Durante varios años, la muerte roja había desolado al país. Ninguna epidemia había sido tan nefasta o terrible. La sangre era su encarnación y su rúbrica. El color rojo y el horror a la sangre. Había dolores agudos, un vértigo repentino y luego sangraban los poros y llegaba la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y, en particular, en la cara de la víctima, era el bando de la peste, que la aislaba de la ayuda y de la comprensión de sus iguales. La invasión, el progreso y el fin de la enfermedad ocurrían en media hora. Sin embargo, el príncipe próspero era dichoso, audaz y astuto. El día en que sus comarcas se hallaron medio solitarias, llamó ante su presencia a mil corpulentos y libres amigos entre los caballeros y las damas de su corte y, con ellos, se retiró a una de sus abadías amuralladas. Esta fortaleza era una extraordinaria y extensa construcción erigida según el gusto extravagante y venerable del monarca. La rodeaba una compacta y elevada muralla con portones de acero. Una vez dentro, los cortesanos llevaron fraguas y macizos martillos y soldaron los cerrojos. Determinaron no dejar medios de entrada o salida para los imprevistos impulsos de consternación o arrebato que se registraban dentro de la construcción. La abadía estaba muy bien aprovisionada. Con esas previsiones, los cortesanos podían evitar el contagio. El mundo exterior podría cuidar de sí mismo. Mientras tanto, era absurdo quejarse o pensar. El príncipe había previsto todos los elementos necesarios para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había belleza y vino. Dentro había todo esto y seguridad. Afuera estaba la máscara roja. Luego de cinco o seis meses de confinamiento, y en tanto que la peste embestía violentamente afuera, el príncipe próspero ofreció para sus amistades una fiesta de máscaras de la más inusitada fastuosidad. Ese baile era un acto delicioso. Sin embargo, déjenme que en primer lugar les describa la ubicación y diseño de los salones donde se celebró la mascarada. Eran siete y una suite imperial. En muchos castillos, esos salones conformaban una amplia galería recta, donde las puertas dobles se abren hasta rozar con la pared a cada lado, de manera que se podía ver toda su amplitud. En este caso, era diferente, como podía esperarse del amor que el príncipe sentía por las cosas raras. Los salones se encontraban colocados de manera irregular que solo podían verse uno a la vez. Había un rincón cada 20 o 30 metros y en cada rincón un objeto novedoso. En medio de cada muro se encontraba una ventana gótica alta y angosta que comunicaba con un corredor cerrado que seguía el trazo de los salones. Estas ventanas eran de cristales cuyo colorido variaba según el tono dominante en la decoración de la cámara hacia la cual se abrían. Por ejemplo, la ubicada en la parte oriente era azul. Con este mismo tono estaban pintadas las ventanas. La segunda cámara tenía adornos y tapices color escarlata y los vidrios eran, igualmente, de ese tono. La tercera era verde, así como sus cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada en color anaranjado. La quinta, en blanco y la sexta, en violeta. La séptima cámara estaba completamente cubierta con tapices de terciopelo negro que colgaban desde el cielo raso y decoraban las paredes cayendo sobre la alfombra del mismo material y del mismo color. Sin embargo, en esta habitación solo el color de las ventanas no coincidía con el de la decoración. Los cristales eran de color puro. Ninguna de las siete cámaras contaba con lámparas o candelabros entre la abundancia de adornos color dorado que pendían del cielo raso. No emanaba luz de ninguna vela o lámpara dentro de las habitaciones. Sin embargo, en los pasillos paralelos a la galería de salones había frente a cada ventana un pesado trípode que sostenía un bracero cuyos rayos se proyectaban a través de los coloridos cristales iluminando cada habitación. Producían así una gran multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Sin embargo, en la cámara oeste o cámara negra el efecto de la luz que se derramaba sobre las sombrías con elevaduras era terriblemente siniestro y daba un tono tan extraño a los rostros de los que allí se hallaban que pocos eran o bastante osados como para ingresar ahí. En el muro occidental de esta cámara también había un enorme reloj de ébano cuyo péndulo se bamboleaba de un lugar a otro con un sonido denso, ahogado y rutinario. Luego de que la manecilla que marcaba los minutos había recorrido su circuito y debía señalar la hora salía de las entrañas de bronce del reloj un sonido claro y fuerte profundo y muy musical de un tono y una fuerza tan peculiares que a cada hora los músicos debían hacer una pausa en su ejecución para escucharlo. También los bailarines dejaban de danzar y había un momento de desconcierto entre el alegre grupo. En tanto que las campanas del reloj continuaban resonando se contemplaba que los más aturdidos se ponían pálidos y los que tenían mayor edad y resonamiento se pasaban la mano por la frente como si estuvieran en medio de una confusa meditación o de un ensueño. Pero cuando cesaban los ecos se oía una leve risa entre la concurrencia. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su absurdo nerviosismo mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no causara en ellos una emoción semejante. Y luego de una hora sonaba otra vez el reloj y se generaba la misma confusión. El mismo estremecimiento y la misma meditación anterior. Pese a todo esto era una fiesta divertida y extraordinaria. El príncipe tenía unas aficiones muy singulares además de una gran perceptibilidad para los colores y sus efectos. Menospreciaba la decoración de la simple moda. Sus planes eran atrevidos y fieros y sus ideas brillaban con bárbaro esplendor. Algunos pensaban que era un demente sus seguidores creían que no era necesario oírlo verlo y tocarlo para asegurarse que no. En una ocasión en que se iba a celebrar una gran fiesta el príncipe en persona sugirió casi toda la ornamentación de las siete cámaras así como el aspecto de los disfraces. Evidentemente que eran ridículos habían sido confeccionados con bastantes brillantes eran muy esplendorosos pícaros y fantasmagóricos había figuras arabescas con siluetas y atuendos incoherentes había mucho de belleza mucho de extraño y silencioso no faltaba lo terrible y lo repelente en verdad en aquellas siete cámaras había una multitud de sueños los sueños se movían de un lado a otro tomando el color de cada habitación y haciendo que la música y la orquesta pareciera el eco de sus pasos pero otra vez sonó el reloj de ébano que aparecía en la habitación de terciopelo y así durante un momento todo quedó quieto y en silencio excepción del reloj los sueños se paralizaron los sonidos del reloj se esfumaron únicamente durante unos segundos y los escoltó una risa tersa y un poco apagada durante su retirada y de nuevo se escuchó la música y vivieron los sueños y fueron de un lado a otro más felices que nunca tomando el color de las ventanas de colores a través de las cuales se cuelan los rayos provenientes de los trípodes sin embargo ni una de las máscaras se arriesgó a ir a la cámara que se hallaba en el occidente debido a que cuando la noche fue avanzando y se filtró una luz más roja por los cristales de color de sangre las tinieblas de los tapices negros fueron aterradoras y para aquel que pisara la sombra alfombra surgía del reloj de ébano un ahogado sonido mucho más solemne que los que alcanzaban a oír las máscaras entregadas a la distante alegría de las otras cámaras estas otras cámaras se encontraban muy animadas y en ellas la fiesta proseguía arrebatadamente hasta que al fin el reloj marcaba las 12 de la noche luego concluyó la música como le he comentado y la danza de los bailarines se calmó se suscitó una interrupción desagradable de todas las cosas como antes pero ahora debían sonar 12 campanadas en el reloj y por eso ocurrió tal vez que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de los que reflexionaban entre la multitud que participaba de la fiesta a lo mejor también por esta situación sucedió que antes de que se escuchara la última campanada muchos de los ahí presentes pudieron advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta ese instante no había llamado la atención de nadie y al correr en un susurro la noticia de esta nueva presencia surgió al final un rumor de desaprobación y sorpresa y luego de terror de horror de repugnancia durante una reunión de fantasmas como esta se puede inferir que ningún espectro podía haber generado semejante impresión es cierto que ese baile no tenía límites sin embargo esa figura lo rebasaba e iba más allá de los límites del mismísimo indefinido decoro del príncipe en el corazón de los más temerarios hay fibras que no pueden tocarse sin emoción incluso en el ser más relajado para quien la vida y la muerte son solo juegos existen temas con los que no se puede jugar parecía que todos los concurrentes coincidían en que el disfraz y la apariencia del desconocido no tenía nada de asombroso e innovador era alto y delgado y llevaba una túnica desde la cabeza hasta los pies la máscara que ocultaba el semblante se parecía tanto a un cadáver rígido que el análisis más detallado habría encontrado dificultades para descubrir el engaño es verdad aquella frenética concurrencia podía admitir y hasta probar semejante disfraz sin embargo el enmascarado había osado asumir el aspecto de la muerte roja su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente como todo su rostro estaba manchada por el horror escarlata cuando la mirada del príncipe próspero se topó con la figura fantasmal que con un movimiento lento y majestuoso como para desempeñar mejor su papel caminaba entre los bailarines se percató de que ésta se convulsionaba en un primer momento con una agitación de horror o pesadumbre sin embargo a continuación su frente enrojeció de ira ¿quién ha osado a injuriarnos con esta burla sacrílega? aprécenlo y desenmascárenlo para que podamos ver a quién colgaremos al amanecer cuando expresó estas palabras el príncipe se hallaba en la cámara oriental o azul su voz se tumbó en las siete restantes enérgica y clara ya que el príncipe era valiente y corpulento y la música había cesado con un simple movimiento rodeado por varios cortesanos de semblante pálido el príncipe se hallaba en la cámara azul como no comenzó a hablar se notó un ligero desplazamiento en dirección al intruso quien en ese instante se aproximaba todavía más al príncipe con paso tranquilo y deliberado pero debido a la inexplicable aprehensión que la insana apariencia del enmascarado había producido entre la concurrencia nadie se adelantó para apresar al no ser detenido se puso a un metro del príncipe y mientras la asamblea como con impulso retrocedió del centro de las cámaras hacia las paredes él avanzó sin interrupción pero con el mismo paso sereno y medido que lo había distinguido desde el primer momento pasando de la cámara azul a la púrpura de la púrpura a la verde de la verde a la anaranjada de esta a la blanca y de allí a la violeta sin que nadie se hubiera atrevido a detenerlo sin embargo el príncipe trastornado por la cólera y vergüenza de su propia pusilanimidad corrió por las seis recámaras sin que nadie lo persiguiera a causa de un terror mortal que se había apoderado de todos con un puñal en la mano se acercó con veluz ímpetu hasta un metro metro y medio de distancia de la figura que se alejaba al llegar al extremo de la cámara de terciopelo giró de repente y se enfrentó a lo que lo perseguía se oyó un grito agudo mientras el puñal cayó brillante sobre la negra alfombra y el príncipe próspero se desplomaba muerto reuniendo el salvaje coraje de la desesperación algunas máscaras se lanzaron dentro de la cámara negra y al apresar al desconocido cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano retrocedieron con inexpresable terror al descubrir que la mortaja y la cadavérica máscara que con tanta fuerza habían aferrado no contenía forma tangible alguna de esta manera reconoció la presencia de la muerte roja había arribado como un bratero por la noche uno tras otro se fueron desvaneciendo los asistentes en las salas de la fiesta y cada uno falleció en la postura desesperada de su caída la existencia del reloj de ébano concluyó con la del último de aquellos seres felices y las llamas de los trípodes se extinguieron y la oscuridad la decadencia y la muerte roja lo dominaron todo laferin la 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 Gracias por ver el video.